En noticia, con presentación de KFC, Pizza Hut, Subway y Maduro & Curios Bank. En noticia, con presentación de KFC, Pizza Hut, Subway y Maduro & Curios Bank. En noticia, con presentación de KFC, Pizza Hut, Subway y Maduro & Curios Bank. En noticia, con presentación de KFC, Pizza Hut, Subway y Maduro & Curios Bank. En noticia, con presentación de KFC, Pizza Hut, Subway y Maduro & Curios Bank.